Como que Gustavo les dijo, mediocres, ¿no? Sí, sin querer le pegó al plantel y dijo que era lo que podía dar. Yo ahí no comparto para estar en penúltimo lugar, solo por arriba de Querétaro, no creo. Yo creo que como la estadística lo dice cruelmente, en los últimos 10 años, en los últimos 10 torneos, Guadalajara ocupa la posición en cuanto a armados de plantel entre 9 y 10. Me quedo con eso. Creo que eso es para lo que puede... ¿Cuántas figuras cuentas hoy en Guadalajara? Salvo a Alexis Vega, que se fuese aparte. Alexis Vega. ¿Cuál otra? No, no. Oye, Rafa. Bueno, por eso te digo, o sea, ¿qué te gusta que estén en el nivel? 8, 9, por ahí. ¿Piojo no es figura? Rafa. ¿Piojo Alvarado? Ajá. No. ¿No es figura? Para mí no. ¿Para qué? ¿No llegó como refuerzo? Para mí no es figura, ¿para ti es figura? ¿No llegó como refuerzo? Para mí no es figura, para ti es figura. ¿Mosso? Para Alex es figura. ¿No llegó como refuerzo estelar? ¿Sí? ¿Para qué? Rafa, compras a Alan Mosso en una fortuna y no lo pones afuera. Mira, hay que conocer realmente en la interna cuál es el nivel de Alan Mosso, cómo ha llegado, cómo se ha compenetrado. De ahí le tengo que dar la buena cadena porque algo debe de estarse dando cuenta. No conozco a ningún técnico que vaya en contra de sus propios intereses. O sea, hay que estar en la interna para ver qué pasa con Mosso. Después sí no se entiende. No, obviamente como directivo le hizo invertir tanto dinero porque este cuate no está jugando, a menos de que sea algo extrancancha, no se entiende. ¿Pero no le está pasando factura el que haya salido en la semana a declarar que hay que tener vergüenza deportiva, que estaba penado, que todos... No, 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 ¿cómo crees que van a cargarlo porque salga? Pues no debería. ¿Por qué no jugó? No sé. Yo creo que es víctima de la misma confusión que tiene Cadena ya en este equipo. No. Para este partido hace cinco cambios. Yo lo veo como que puso a canteranos, puso a Ponce que es canterano, puso a Sánchez que es canterano y llenó el equipo porque entiende... Con 10 canteranos hubo 9. Entiende el tema del clásico porque para mí Guadalajara juega, no juega mal, sobre todo en los últimos 15 minutos juega mucho mejor que Real. Pero Fabián, dime una cosa, el crédito ya se le acabó a Cadena. Se le acababa así, pero en general mejoró, sobre todo con lo de Alvarado, con lo de Cisneros y lo de Pavel Pérez. Pavel Pérez creo que cada que entra le ha cambiado la cara a este equipo. Pero insisto, no nos quedemos porque de repente ya ves la euforia, ¿no? ¡Oh, sí se pudo! Y esos últimos 15, 20 minutos. Son 8 sin ganar. Por favor, por favor. O sea, ¿tú estás diciendo que la gente de Chivas no debe de festejar el empate? No, no. No, para nada. O sea, pero si estaba perdiendo. Ahora el que les dijo mediocres, ¿sabes quién fue? Ahora tú les dijiste mediocres. No, yo no les dije mediocres. A la afección que está festejando un empate con el A. Yo dije que para mí no hay que festejar eso porque no nos podemos quedar con eso. O sea, estás perdiendo en tu casa con el archivo rival. Ya estás prácticamente pelas con los tres puntos. No, pero no puedes festejar el empate. Y rescatas el empate, claro que hay que festejarlo. ¿No viste la actitud de Cadena? O sea, así está Guadalajara ya para entonces festejar eso. O sea, es que no perder, de perder a por lo menos empatar, sacar un punto. No, Cadena lo festejó así porque sintió que los que se han partido más claramente, ¿no? Yo creo que Cadena festeja el gol. Y festeja el gol, André, y que le da cierta tranquilidad. O sea, lo rescata de alguna manera. Oye, por cierto, estaba programado a media semana o está Tigres Chivas. ¿Por qué no se juega? No dan las 72 horas, no sé. Exactamente. Porque jugó el domingo Tigres hoy. Y no puedes armar bien el calendario. Y luego el viernes vuelve a jugar Chivas. Está mal armado el calendario. Oye, Fabián, ya hablamos del crédito de Cadena. Háblame del crédito que le queda a Peláez, si es que le queda. No, yo hasta final de torneo yo creo que se va a hacer una evaluación. Depende del equipo a dónde llegue, cómo clasifique, porque yo creo que va a clasificar entre los 12. Creo que si no llega a clasificar entre los 12, Peláez se tiene que ir el día, en la fecha 17 de domingo. O sea, ¿para ti ha sido buena su gestión? No. No, no, a ver, pero... No, pero lo van a aguantar hasta fin de torneo. Hay que dividir, ¿eh? A eso voy yo. Ojo que yo he sido uno de los que públicamente más yo creo le ha pegado en esta mesa a Ricardo Peláez. Pero no más tantito. Pero hay que dividir. O sea... ¿Qué dividimos? Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Dos cosas. Gracias.